El Evangelio de San Lucas capítulo 17 de los versículos 20 a 25 En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió El reino de Dios no llega aparatosamente No se podrá decir está aquí o está allá Porque el reino de Dios ya está entre ustedes Les digo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar Siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán Entonces les dirán está aquí o está allá Pero no vayan corriendo a ver Pues así como el fulgor del relámpago Brilla de un extremo a otro del cielo Así será la venida del Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser rechazado por los hombres de esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Definitivamente nacer es una gracia Porque desde que nazco El reino de Dios puede estar en mí Es decir, puedo ser parte del reinado de Jesús Puedo ser parte del reinado del Señor De hecho desde el día del bautismo Somos ungidos en la cabeza Con el crisma El crisma que quiere decir precisamente aceite de unción Por lo tanto el que es crismado es ungido Y en la Biblia se dice que Jesús es el ungido Es el ungido y presentado a la humanidad como el salvador Pues cada uno de nosotros también es ungido O sea, formamos parte del cuerpo de Jesús Somos parte de su reino ¿Dónde está el reino de Dios? No lo busques tanto en el exterior En signos raros No lo busques entonces en cosas que no son de una realidad absoluta Hay gente que todavía cree que un día oscuro es un día que nos trae el mal O que un día muy luminoso es un día abierto al bien El reino de Dios no está ni aquí ni allá Es Jesucristo Y si Cristo está en ti Tú eres del reino de Dios Señor, gracias por haberme ungido el día del bautismo Gracias porque al ungirme me dices que soy miembro del pueblo de Dios Que soy entonces del reino del Señor, de tu reino Por eso Señor, tenme como tu vasallo, como tu servidor Que siempre quiere en tu reino ser ciertamente el más mínimo El último de los servidores Pero el más amoroso de todos tus servidores Que el Señor nos bendiga y nos guarde En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo